Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, le habla Elisa de las Arfiles y os traigo un pequeño review de un celular magnífico y si quieren saber cuál es, quédense ahí y vamos con la introducción Y aquí estamos con este celular magnífico que tiene ya unos años en el mercado y es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy S10 Plus verdaderamente ese es un celular que en su tiempo fue una maravilla veníamos del S9 Plus que no revolucionaba mucho para el S8 que si había una gran revolución una gran evolución, pero si ya el Samsung Galaxy S10 Plus ya traía una mayor evolución y vamos rápidamente a ver los detalles de este maravilloso equipo y físicamente era bastante bonito o es bastante bonito tiene tres cámaras atrás con un flash LED y también tenemos el logotipo de Samsung más el logotipo de Samsung Galaxy S10 Plus de la más de Plus de lado tenemos lo que es el botón de Power y nada más de ese lado tenemos el altavoz, el USB tipo C y todavía venía con el Jack 8.5 que ya se iba perdiendo en algunos modelos más adelantados también aquí tenemos lo que es el Big Speaks, el botón para Big Speaks para tener esa cuenta o ese accesorio que trae esa configuración que tiene varias opciones y también tenemos el botón de bajar y subir volumen en la parte de arriba tenemos el micrófono, la parte de abajo de la mano nada más y tenemos la excelente pantalla de 6.4 se ve de manera muy bien, muy maravillosa y no venía ni con el Notchipogota ni con el agujerito de pantalla sino que venía con acá, venía nada más y nada menos que dos agujeritos acá para dar lo que es una excelente cámara, una excelente cámara en modo enfoque o modo buque y también tenía para lo que es la configuración o la seguridad del Face ID que te puede desbloquear con la cara que también funciona bastante bien lo que es la huella digital estaba en la parte de la pantalla y la pantalla es el Resolution 2K y se ve excelente, hay varios modelos de este equipo de este Samsung Galaxy S10 Plus que hablar de su velocidad tiene el Snapdragon 6855 que es bastante veloz con 8 de RAM y otra configuración de 12 de RAM y 16 de RAM también venía con 128 GB de RAM y, perdón, 128 GB de almacenamiento y 256 GB de almacenamiento verdaderamente muchas opciones que hacen este equipo un excelente que hacen este equipo una excelente opción el día de hoy lo que es la funcionalidad día a día funciona de manera excepcional no tiene ninguna pega la cámara, muy buena cámara para lo que es este Samsung y otras opciones he visto, he utilizado versiones modernas de otros equipos y este Samsung Galaxy verdaderamente tiene una cámara un video muy, muy, pero que muy bien la parte delantera lo que es la cámara frontal es un poquito menos es un poquito más inferior pero también hace unas fotos de manera muy bien si vamos aquí a lo que es la parte de las fotos vemos vamos a ver un momentito lo que es la parte de la foto para ver vamos a ver aquí miren como están estas fotos se ven de manera impresionante se ven bastante bien lo que son las fotos se ven las letras como se ven no se pierden también en los videos se ve bastante interesante bastante bien o sea, una cámara una pantalla top una buena velocidad no he tenido ningún laqueo tengo varias aplicaciones dos Whatsapp tres Facebook cuentas de banco todo tipo de aplicaciones el día a día funciona de manera maravillosa la batería también funciona bastante bien si lo pones en modo 1080p la pantalla porque estos K te dura bastante tiempo todo el día sin ningún problema y si no le das tanto uso te dura hasta un día y medio eso depende del uso que le des está bastante interesante bastante bien este Samsung Galaxy S10 Plus bastante recomendado también es Edge una parte que me gusta bastante los portes aquí no a todo el mundo le gusta pero a mí me encanta esto de Edge y se ve bastante bien así que está muy muy recomendado este Samsung Galaxy S10 para su tiempo para su momento todo bien en el 2023 2024 2025 funciona excepcional eso ha sido todo por esta ocasión se despide de las altres alfayas que pasen felices este día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!